Colombia tiene distintos destinos para disfrutar la Navidad y esta fecha es una oportunidad propicia para ello. Son tantos los lugares de nuestro país que hace falta tiempo para conocerlos. Hoy en Colombia.com vamos a sugerirte unos destinos diferentes a los que tradicionalmente se han establecido para el mes de diciembre y aquí los tienes. Villa de Leiva. Esta población colonial es visitada masivamente en todos los meses del año, pero en la Navidad su ambiente es absolutamente mágico. Sus luces y la calidez de su gente la convierten en un destino imperdible en la Navidad. Mongui. El popular aguinaldo boyacense se celebra en esta población con bombos y platillos. Disfruta de la alegría de esta celebración y prepara el estómago porque allí sí se tiene que comer delicioso. También prepara tu vista porque esta población ha sido considerada varias veces como el pueblo más bello de Colombia. Caño Cristales. El río de los Siete Colores es lo más parecido al paraíso. Es tan hermoso que allí debió haber nacido el niño Jesús, pero seguramente va a bañarse de vez en cuando porque es majestuosa su belleza. Una visita para esta época sin duda es una completa maravilla. Santuario de Nuestra Señora de las Lajas. Allí, muy cerquita de Ipiales, en el departamento de Nariño, se alza esta hermosa construcción que llena de orgullo a cada colombiano que la visita. Este milagro de Dios en el abismo, como es llamado popularmente, es un lugar de paz y de encuentro con Dios. Es una oportunidad para reflexionar y fortalecer el espíritu mientras se disfruta de una región tan bella como su gente. Tolú. Si definitivamente la playa y el mar te llaman con insistencia en diciembre, vale la pena visitar esta población sucreña que es de destino de muchos colombianos que desean disfrutar el océano Atlántico en un lugar más tranquilo en la época decembrina. Disfruta la magia y el sabor caribe en el Golfo de Morrosquillo con este toque de los tolueños que saben agregarle. Leticia. El Amazonas siempre será un destino exótico y en estas fechas vale la pena disfrutar de este majestuoso paraíso colombiano. Disfruta la Navidad a orillas de este majestuoso río que caudaloso le dice al mundo que este pedacito de Colombia vale la pena conocerlo en estas fechas. Muy bien amigos, aquí les dejamos estas recomendaciones de Navidad para que conozcan diferentes lugares de Colombia y tengan una Navidad completamente diferente. ¡Gracias!